Lo último de la noticia con Magister Comunica También te esperamos en QI, TikTok e Instagram como Magister Comunica Atención señoras y señores, vamos con las últimas noticias de Venezuela, quédate hasta el final del video Venezuela y Colombia incrementarán vuelos comerciales entre Caracas y Bogotá Venezuela y Colombia incrementarán los vuelos comerciales entre Caracas y Bogotá Tras un acuerdo alcanzado posteriormente al encuentro celebrado entre funcionarios y empresarios de ambos países Así lo informó el ministro de transporte Ramón Velásquez En un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter Explicó que Nicolás Maduro y el presidente de Colombia Gustavo Petro Acordaron incrementar los vuelos comerciales entre Caracas y Bogotá El ministro señaló que las operaciones eran efectuadas por dos líneas aéreas venezolanas y dos colombianas Aunque no detalló cuáles serán esas compañías Durante el primer encuentro gubernamental gremial y empresarial colombo-venezolano Celebrado el viernes pasado en Bogotá Velásquez Adelantó que cuatro líneas aéreas venezolanas y otras cuatro colombianas Han manifestado su intención de volar entre ambos países Ambos países retomaron relaciones diplomáticas Rotas en 2019 tras la llegada al poder de Gustavo Petro Un proceso que ha avanzado con la reapertura de la frontera en septiembre Tras siete años cerrada al paso vehicular Y con la reactivación de la conexión aérea en noviembre Con operaciones de la venezolana Turpial y la colombiana Satena Atención, atención, no te pierdas la siguiente noticia de infarto Un obispo participó en la inauguración de una capilla En el centro de torturas del SEBIN, el Helicoide El obispo ordinario militar de Venezuela, Monseñor Benito Adam Méndez Bracamontes Participó en la inauguración de una capilla ubicada en el centro de torturas Del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional SEBIN en el Helicoide Monseñor efectuó una misa de acción de gracias en la capilla Nuestra Señora del Carmen En el Helicoide y develó una estatua en honor al viato venezolano Dr. José Gregorio Hernández Es el mismo lugar donde la misión internacional independiente de determinación de los hechos de la ONU Identificó patrones de métodos de tortura utilizados por funcionarios en este centro de detención Sin palabras señores Atención, noticia de último minuto Juan Guaidó, la dictadura de Maduro, lo que puede ofrecer a los venezolanos es miseria El líder opositor reconocido como presidente interino por Estados Unidos y un grupo de países Juan Guaidó aseguró en una entrevista concedida a la cadena de noticias internacional CNN en español Que miseria es lo que ofrece el régimen de Nicolás Maduro a los venezolanos Por lo que hace un llamado a fortalecer la unidad en la primaria Para a través del candidato unitario derrotarlos Luego en la elección presidencial y así poner fin a la tragedia en el país Guaidó reiteró que Maduro tiene fecha de vencimiento Y que hasta ahora le quedaban 382 días o menos en la usurpación del poder En la entrevista con la cadena de noticias internacional Juan Guaidó dijo que ha llegado el momento de evaluar si se postula como candidato a la primaria Que se celebrará el próximo año para elegir al candidato de la alternativa democrática Que se medirá contra el régimen de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales que deben desde el 2018 Insistió en decir que la primaria fortalecerá la unidad Y reunificará a los venezolanos como sociedad que ha resistido Y no se rinde en la lucha por el cambio en el país Asimismo comentó que este proceso de primaria debe ser lo más amplio posible Porque los venezolanos en el exterior podrán participar en el mismo El presidente encargado señaló que esperan que en los próximos días Se regrese al proceso de negociación en México donde el objetivo es lograr un acuerdo Finalmente y a propósito de la crisis en Perú Guaidó recordó que lo que hoy está en riesgo en el mundo es la democracia Y que no se trata de un problema de derecha o izquierda Ay Dios mío, terrible noticia Embarazadas en Venezuela deben tener más de mil dólares para consultas y medicinas Para un control prenatal se requieren tener disponible por lo menos un estimado de mil trescientos treinta y dos dólares Durante todo el embarazo, esto incluiría las consultas en sitios privados Además de medicamentos, exámenes y hasta una alimentación sana Sin embargo en Venezuela no todas las mujeres pueden cubrir esos requerimientos ante los elevados costos De acuerdo a los datos que consultó la prensa Para un periodo de ocho meses se requieren de mil trescientos treinta y dos dólares Para los gastos de un embarazo Al menos cuatrocientos treinta y cinco dólares Son para cubrir consultas médicas mensuales con ecografías Según el cálculo, una consulta con un especialista en obstetricia y ginecología Puede rondar los treinta dólares con eco Valor que se debe multiplicar por cinco meses Tomando en cuenta que en tres oportunidades Una embarazada requiere de ecografías especiales Como el Doppler Que aporte información adicional sobre el crecimiento del feto Y su precio puede estar en unos setenta dólares Según la clínica incluyendo la consulta Carlos Cabrera, especialista en medicina materno fetal Explicó que la alimentación y los medicamentos juegan un papel fundamental En el control prenatal balanceado Agrego además que el ácido fólico se debe consumir Incluso antes del embarazo si es planificado Además se debe evaluar el nivel de hierro y el calcio A esa suma se le debe agregar los exámenes de sangre Y cualquier otro que sea necesario para diagnosticar cualquier patología en la embarazada y su bebé Por ejemplo, los de rutina, hematología completa, glicemia, urea, creatinina y orina Se pueden aproximar a poco más de 25 dólares Y estos se deben realizar de dos a tres veces durante todo el periodo de gestación Miguel y Contreras al ser consultada con 28 semanas de embarazo Dijo que las consultas privadas y exámenes son costosos Noticia de última hora Juan Guaidó propone continuidad de la Asamblea Nacional Legítima un año más El presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó Solicitó ante la directiva de la Asamblea Nacional Legítima La reforma del Estatuto para la Transición para garantizar El ejercicio de los controles parlamentarios por un año más A partir del 5 de enero del 2023 O hasta que se reconstituya el orden constitucional y democrático El estatuto que rige la transición ha sido el mecanismo que ha garantizado La generación de consenso en tomo a temas determinantes para la nación Como lo son la lucha por la recuperación de la democracia y la institucionalidad Así como la protección de activos que servirán para la futura reconstrucción del país Así lo señaló Juan Guaidó en una misiva La sesión extraordinaria estaría convocada para el próximo jueves 22 de diciembre ¡Atención máxima alerta! La FAN desmanteló estructuras de minería ilegal en los estados Bolívar y Amazonas Militares de Venezuela desmantelaron estructuras usadas por grupos criminales En los estados Bolívar y Amazonas surlimítrofes con Brasil para la minería ilegal Así lo informó este lunes el comandante estratégico operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana FAN Domingo Hernández Lares En un mensaje en su cuenta oficial de Twitter El funcionario detalló que en el caso de Bolívar Fue desmantelada una estructura delincuencial del grupo armado autodenominado El Tren de Guayana Dedicado a la explotación de minería ilegal, trata de personas y narcotráfico Detalló que encontraron morteros y granadas de uso militar en el sitio Y acompañó la información de un video en el que se aprecia parte del operativo y los hallazgos Si bien no especificó el número de estructuras encontradas En otro video, el funcionario de la unidad de reacción rápida URA Cogeres José Viloria Romero explicó que se encontraron 6 garitas de vigilancia de grupos ilegales En la zona alta del sector minero de las vainitas Bolívar Que fueron destruidas Por otra parte, en el estado Amazonas, en los espacios del Parque Nacional Yapacana Fueron halladas y desmanteladas otras estructuras de minería ilegal Así lo dijo Hernández Lares sin ofrecer mayores detalles ¿Y usted qué opina? Nosotros somos Magister Comunica Seguimos informándote en tiempo real y totalmente gratis Nos vemos en el próximo video Muchas gracias por la sintonía total Se les quiere un abrazo Ayúdanos a romper la censura de este canal compartiendo este video Contamos con tu gran apoyo Recuerda mi gente, no cuesta nada Todos a ser viral esta noticia